Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un día de paz Que mi boca puede triturar, poder tener dentro de mí un amigo de verdad Me sorprende, Señor, que siendo tu el más grande puedas Ahí está, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración Sentarme aquí a tu mesa y de corazón Conseguir contigo un pacto de esperanza De llevar a los demás tu paz perdida Y llenar el corazón que triste está Hoy me alegra, Señor, de haberme convidado a tu celebración Sentarme aquí a tu mesa y de corazón Conseguir contigo un pacto de esperanza De llenar a los demás tu paz perdida Y llenar el corazón que triste está 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 Y llenar el corazón que triste está